bienvenidos a un nuevo episodio de freaky taker hoy en este episodio les voy a mostrar las nuevas hélices nuevos tomos que adquirí empezando por este maravilloso tomo de las quintillizas número 11 con esto me pongo al día en el manga me están por llegar los tomos 789 en este en este capítulo vamos a ver lo que viene siendo la parte de la historia de cuando era niña creo que ese es el tomo mejor hecho de entre todas las dos tomas de las quintillizas lo que es el tomo que mejor está hecho por el tema de corte de la sobrecubierta el paginado la abertura la traducción los escritos los diseños todo la calidad de impresión creo que ese es el mejor tomo que hemos tenido de las quintillizas a diferencia de los otros con ese tono melocotón muy bonito tono melocotón la sobrecubierta unos bellísimos colores no se puede apreciar aquí el manga el tomo 11 ya casi termina y aquí apenas entrar apenas empieza el capítulo nos recibe maradona así que es muy gracioso ver una referencia argentina en el manga japonés yo creo que el manga acá ha de ser conocedor pero todo ese capítulo es de las niñas cuando yo suba conoce a que a futaro se da cuenta de que la otra hermana se hace amiga de él y le robó al amigo no entonces creo que este manga es donde lo demuestra en el pasado de yosuva donde ella dice que no necesita nadie cuando empieza a hacer deporte ya reprueba y todas las hermanas le hacen él le dan la ayuda que necesita para sentirse querida para sentirse parte de un quinteto que son las cinco hermanas de que no debe sentirse sola ya un poco de la parte de que el putaro quiere las invita a la piscina él se siente solo sin ellas hay un poco de interacción más cercana con y así se va desarrollando un poco y es la parte donde y chica dice que quiere dejar de estudiar eso es lo que encontramos en ese tomo la verdad me gustó mucho leerlo sentí un poco más la cercanía con las que utiliza porque ya se acerca ya estamos en la parte de donde empiezan a acomodarse las cosas entonces ese es el tomo 11 se lo recomiendo leanlo eso es el son 15 tomos ya vamos en el 11 ya vamos a acabar me sorprende que no se haya agotado a pesar de que no es una de las que utiliza las favoritas pero es una de las que tiene la mejor edición en lo que coincide en la portada en los tonos en los colores todo eso ahora vamos a con el siguiente tomo ese tomo me gustó también muchísimo Woman to You volumen número 2 un gran tomo una era de ilustración aquí viene un poquito de lo que es la historia la historia pues es un jury el volumen 2 serie no me acuerdo si es bimestrelo o mensual la verdad pero son 8 tomos en total digamos en el 2 quedan 6 me encanta ese tipo de obras porque lo que es la portada es completa yo lo dije en el tomo 1 y lo reafirmo en el tomo 2 esto es bellísimo así debían de ser los mangas bueno en lo personal una portada completa con la parte de frente y con la parte trasera de una ilustración mayores de 13 años la verdad no sé si sean una obra de mayores de 13 años porque el tema que tocan aquí es un tema de adolescencia de de esta parte de la duda emocional muchos muchos adolescentes se encuentran en esa y luego nos sorprenden con esto una página color bellísima nada más es esta ilustración me hubiera gustado al menos otra pero es lo que hay son a pesar que dice X10 termina otra vez dice X aquí vemos un poquito la después de las elecciones donde ella ya es presidenta y quiere hacer una obra y no se enteran de que descubren el secreto de ellas dos el muchacho descubre el secreto de ellas dos y le pregunta qué está pasando si están saliendo y dice que no pero él dice que le encanta que este las apoya es una institución aquí este tomo está un poco nos rondan un poquito en el pasado de la presidenta un poco de acercamiento con ella con la señorita Coito y un pequeño punto aquí en el que ella recibe una carta de una chica y no sabe cómo responder y la amiga le ayuda un poco pero pues la amiga tiene interés romántico en ella realmente es un triángulo amoroso pero unilateral entonces aquí ya se ve un poquito y ya no se encuentran de que quiere hacer una obra ella no quiere y le pregunta ella se hace se siente así como si yo soy todo lo que tienes y todo lo que pides yo puedo hacer lo que quiera y resulta que no aquí ella dice que no que prefiere antes de que le digan eso prefiere matarse muy fuerte pero bueno cada quien cada quien no es un dibujo pero pasen la vida real por eso siento que está un poco fuerte no un poco fuerte así de que esto cambie tu vida pero sí como que un tema para un chico de 13 años como que todavía no pega la persona en la que anda haciendo entonces no digo que todos sean inmaduros pero puedes confundirte si nadie te explica bien lo que está pasando aquí trae una pequeña edición de la sala el salón del consejo aquí trae una mini historia está genial esas ediciones que traen la mini historia este este manga sigo pensando que es el mayor de 15 de 16 años porque no creo que los 13 años no hacen idea de lo que está pasando aquí de lo que intentan decir puede que incluso me siento identificado con lo que está pasando pero si no hay un guía que te ayude a llevarla un poquito esa parte puede que termines más confundido porque aquí estamos viendo la variedad de los personajes entonces se tomó tiene un poco de eso y creo que está bien o sea es una historia muy bonita pero no es tan fácil de comprenderla como quisiera que todo un niño de 13 años lo quisiera porque tienes 13 años el siguiente tomo es una novela ligera compré la novela ligera de Sao este tomo tuve que recortarlo tuve que hacer el corte porque tenía un dedo así de sobrante dije esto es horrible muy mal es un Sao fue aclamado mundialmente y no merece una edición en la que uno tenga que cortar el sobrante incluso venía esto del sobrante venía doblado venía así arriba y sobraba todo esto tuve que cortarlo para que pudiera quedar bien ¿cómo lo corté? un cúter agarré y lo corté la verdad me sorprende que la novela sea igual el Manning pero empieza muy diferente no empieza con la parte esta de donde se conocen donde pelean juntos luego él se va le llaman Peter están en la sala y la parte donde donde pelean con el con este monstruo de de las espadas el primer monstruo que sale si viste a Sao tú sabes cuál es capaz te pongo un video o una imagen de quién es empieza muy rápido muy rápido muy rápido no empieza igual no sale la parte de los gatos al principio no sale la parte esa de cuando inicia sale toda la parte de de donde están que empiezan a pelear que se conoce con Klein que están acá ya va aquí con les cuenta qué fue lo que realmente está pasando en Sao así empieza se va muy rápido yo todavía no la termino de leer en esas ilustraciones bellísimas es cuando Kirito encuentra el ingrediente ese y aquí llegas una con PuraDell y otro güey que está con Klein y le dicen lo de la comida esta siguiente ilustración es cuando pelea con PuraDell para llevársela a donde está el laberinto y donde Kirito le rompe la espada aquí es cuando él le dice que lo reta que todos sabemos quién es este hombre aquí en la parte donde Asuna pues ya termina donde Kirito va a morir y llega y lo salva y pues ya sabemos lo que pasa aquí es la ilustración del castillo y así empieza empieza ese es un juego pero no es simple recreación es que es un juego en el que puedes morir y ya nos ponen ilustraciones de ciertos aspectos de la trama que son muy conocidos cuando les den el mensaje de que están ahí para morir y que se intentan desconectarlos pues se desenmueven la segunda ilustración es esta donde Kirito le rompe la espada yo voy aquí donde apenas van a entrar a tasear el mapa viene con ese separador que es la portada como se pueden ver es lo mismo trae más ilustraciones trae esta ilustración que es le pelean contra creo que es la del cimpié es gigante el monstruo del cimpié donde varios están muriendo donde Asuna muere creo que con esta Asuna muere y varios y aquí está ya la pelea con con Kaya y termina el tomo unas palabras del autor y ya termina este es cuatrimestral Panini Group primera edición junio de 2021 México Panini Manga México este está muy bueno pero luego voy a hacer una pequeña comparativa de la novela ligera de Sao de Panini con la novela de Sun Nara Mique de Camite para comparar la calidad los materiales el tipo de papel muy buena recomendada se lee muy rápido y ahora el siguiente tomo que pedí es Claymore Claymore 4 Claymore ya le hice una reseña de los tres primeros tomos ahorita ya salió el 4 igual nos da una ilustración en el interior de los Claymore y aquí está igual el arte la edición sigue estupenda este tomo es blanco básicamente la hoja es blanca no es de esa hoja que va gris es blanca el dibujo mejora en este tomo es cuando Teresa sigue Claire viajando con Teresa y la quiere dejar en una aldea y llegan unos bandidos y cuando ella se despide van unos bandidos comandados por que vimos en el tomo 3 este sujeto que quiere hacer daño una Claymore no puede matar humanos y ellos todos ellos son bandidos y llegan a matar a la ciudad entonces pues está la chica su amiga y este vato se quiere pasar de ahora sí queda prohibido con ella se acaban de salvar el culo y una Claymore no debe hacer daño pero todo tiene un límite ¿no? entonces cuando ve que la chica está siendo maltratada por este cabrón lo corta le corta le corta el arte humano y se arma todo el desmadre y pues ya saben lo que sigue cuando una Claymore mata a un humano tiene que ser ejecutada ordenes de la organización y pues es porque si una Claymore mata a un humano entonces no sirve de nada que sea Claymore se pierde la confianza entonces se atacan a Teresa y Teresa la desvienta y a Teresa le dice que no le importa la organización y convocan al top 2 al 5 para acabar con él pero pues Teresa no importa entonces es cuando aparece una nueva Claymore que es el nivel 2 Prisilda que es igual de fuerte que Claire no que Teresa pero Teresa es otro es otro Teresa es una locura de Claymore está muy por encima de todas y aquí le vienen a atacar y se y se arman los golpes esta es una de las peleas más geniales que hay y todavía no y todavía no activa su poder de Yoma de Yuki aquí está genial final de tomo Claymore recomendada un gran shonen de peleas de mujeres muy buen no ocupa fanservice en primer lugar no hay fanservice básicamente son peleas los reales es como unos que ocupan enseñar por aquí por allá no Claymore cada capítulo es muy interesante leerlo y aparte su estilo medieval está genial otro tomo que pedí Rosario Vampire 6 voy al día con esta serie este tomo la verdad me dio un poquito de flojera porque son tomos como nos quitan de la trama de todo lo que pasó en los tomos del 2, 3 y 4 nos desvían en el tomo 5 y 6 vemos vemos otras cosas que en el caso obvio su ilustración de Halloween esta ilustración me encantó quisiera imprimirla quisiera tener en grande aquí también está Yukari es genial si esta edición hubiera salido años antes junto con la primera no hubiera tenido todo esto entonces estoy muy agradecido de que podamos ver estas ediciones bellísimas de Rosario Vampire en ese tom pues que nos cuentan las dudas de Sukune aparece un nuevo personaje con cara de mujer pero es hombre y pues es un chico de la mafia china y muy yokai porque es un monstruo que quiere llevarse Sukune pues ahora sí que a con él porque es muy fuerte y le empieza a decir que se lo va a llevar empieza una pelea como todo shonen pelea contra un fénix Sukune lo detiene aparece Mokan Mokan invoca a la vampira tienen competencias deportivas para llevárselo aparece la hermana de ese sujeto que es una se llama una es un zombie japonés que 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 traen estas que nosotros nos conocemos porque tiene un pergamino aquí una yanshi aquí nos enferma un poco de quien es y que hace es una yanshi cadáveres resucitados desde sus tumbas fueron sepultados por equivocación como un mato viviente nos la presentan aquí y pues todo eso es sobre la guerra de Kera Sukune y pues competencia deportiva la mujer recluta muchos miembros llegan las mamás la moca vampira aparece los descalifican porque no puede pelear con su forma vampira el dibujo es muy bonito muy bonito dibujo y hace disculpas luego hay un intercambio de cuerpos con Yukari en lo próximo para mi cubo relleno la moca vampira hasta aquí se pone bueno que es cuando la moca vampira se hace un día a ella interactúa y el sillo se empieza a editar estos fluimos en el anime estos si salen cuando el cuando el sello se debilita ahí está y no regresa y no regresa y se queda y se queda entonces la otra moca puede desaparecer estos si salen en el anime de la segunda temporada creo que es en la segunda pero estos no aparecen por ningún lado todo el anime fue cambiado así que pues ahora si que estoy leyendo el manga original y pues puedo decir que en mi opinión que el anime le ha quitado muchísimas cosas interesantes con razón el autor ya no quiso seguir sacando y se sacó y rompió relación con la anicasa animadora por eso no hay más Rosely Vampire al menos que alguien quiera hacerlo nuevo el siguiente tomo es Venta Girlfriend 3 es el de las aguas termales y Ruka aquí aparece Ruka por primera vez esta portada está muy bonita los colores también azul y rojo me gusta mucho voy a ponerla por aquí ¿qué pasa en este tomo? en este tomo nos viene una pequeña historia de cómo Mizuhara si fuera una enfermera el protagonista se lo imagina el cae el enfermo se quebra los brazos por andar en una bicicleta y aquí ella lo tiene como enfermera y él está soñando no hay páginas a color lamentablemente no hay páginas a color ni siquiera hay una portada que ha sido entrada entras directo al tomo hasta aquí aparece y es donde ella se cae al agua a la continuación del tomo 2 donde ella se enferma y cae y Katsuya salta salta y ella le dice pues no se sabe y él no se sabe que respire y ella le dice que tiene que dar que solo es una madre lamentada y él empieza a recordar un poquito todo el desmadre que hay y a ella le da su beso ahora sí que el beso de la vida el RPC y él desperta justo ahí y la ve ella lo está apuntando a la respiración boca a boca y básicamente es esa parte del ánimo donde ella cae luego vamos a donde ella ya el bacto empieza a hacer sus cosas raras y cae donde ya la abuela los lleva a la parte de la reunión en las aguas termales aquí en las aguas termales pues ya es como que él lo ve la ven un poco en un ambiente más ahora sí que más relajado ya no como una novia de renta bellísimas portadas de inicio del capítulo todas todas ninguna está mal y ya es la parte esta donde él se sorprende y ella se queja luego dice que lo acepta y como que va descubriendo un poquito más de él pero él sigue rogándole sigue rogándole sigue rogándole de que déjame rentarte déjame estar contigo pero yo no siento no sé lo que siento déjame rentarte más tiempo porque aquí dice que está bien una gran impresión también de página blanca no es gris va al blanco así directo me agrada es un poquito delgada la hoja se alcanza a traducir la chica que todos aman aquí mami chan y aquí nos dan entender que ella ya tiene alguien más pero como que ella no está a gusto con esa persona y sigue pensando en caso y la verdad que este manga a pesar de que ronde lo mismo de que tengo que decirle a mi abuela tengo que decirle a mi abuela dile a mi abuela y al final no pasa y creo que hasta ahorita en 22 tomos que van en publicación no ha pasado nada de eso entonces sigue ahí atorado el chaval pero pues se va acercando un poco más a ella pero la verdad lo siento un poco más real porque realmente la vida real es como que siempre va a ser así hey tú ¿quieres salir conmigo? y sí pega y aquí nos ponen a Ruka un bellísimo dibujo de Ruka y esas portadas de todo quisiera verlas a color y te dice le pregunto si es una novia de alquiler esa es la tonta y es cuando ella le dice sabe que yo soy una novia de alquiler le puede decir a mi amigo tengo que impedirlo me está siguiendo esto es esa parte donde lo sigue y la quiere obligar obligar a que no le diga nada a su amigo o a nadie y como que pasa la escena de la caída y aquí ella como que se enamora de él así ahí termina donde ella le revela que también es una novia de renta una novia de alquiler esta edición está muy bonita y la verdad a pesar de que veo mucho los diálogos muy crispiantes tiene mucho diálogo crispiante de gritos de asaltos de exaltación la verdad creo que se siente un poco más fluido en el tomo 2 en el tomo 2 eran diálogos pequeños por todos lados aquí como que el manacá ya corrigió eso y no lo vemos tanto las portadas de Renda Giffen son de mis favoritas ahora vamos con con la siguiente de números eso es una misma serie ya que me encanta esta serie es de las mis favoritas tanto en anime como en manga como en todo es Mahiro Academia Mahiro Academia atrás se ve aquí está Mahiro Academia tengo 29 tomos me faltaban el 28 no lo tienen así que básicamente me falta el 28 para estar al día en México este ya lo cerro este no pedí de 25 y de 67 falta el 28 y ya tengo el 29 que es el último que salió que nos trae estos cuatro tomos que podemos ponernos al día de la historia bueno ese tomo yo lo veo como el despertar de Chigaraki el despertar de Chigaraki nos cuentan bien como mata a su familia cuando despierta su poder de destrucción lo primero que vemos es la entrada del capítulo que es él matando a su perro brutal y luego mata a su hermana la hace pedazos la parte y no es el de parte el de malazo sino que la parte luego se da cuenta que puede partir el piso y parte la mamá también la mamá se hace pedazos en frente de los abuelos una escena muy fuerte pero muy interesante mata a los abuelos también niega el papá y lo mata también lo asesina al final nos cuentan que sus manos las manos que traen su ropa son la familia la mamá va en el cuello creo que el abuelo creo que es el abuelo que va en los brazos la abuela va en las muñecas la otra le manda en otras muñecas y en la cara yo creo que es la del papá tengo mis dudas si es la del papá más seguro es que sí porque la de la mamá que nos pone que es la que va en los cuellos y tú cómo puede estar en las manos escenadas de su familia pero bueno el personaje es bizarro así que es lo que vemos el Kinshigaraki está peleando contra la organización del fuente de liberación es toda esta parte de cuando él pelea y libera su poder que puede destruirlo todo sin siquiera tocarlo nada más lo esparce aquí es un Katoka sobrevive y aquí empieza el entrenamiento de la academia de los chicos con los seres profesionales y aquí es cuando Todoroki le dice que pues vayan a con Endeavor a la agencia de Endeavor y aquí Endeavor los recibe con la mejor actitud que puede y es toda esa parte donde los empieza a entrenar es lo que ven el anime básicamente hace unos capítulos atrás Hawks investigando Endeavor entrenándolos ya le pasa el mensaje a Endeavor y Skulls decide realmente y nos muestra que todos los héroes están entrenando con los héroes profesionales entre los top 10 hasta el 222 y que pues ya todo se ve todo todo ya empieza y empieza el caos va por el héroe número 1 como muy interesante luego el top 26 es todo el entrenamiento de los chicos esta es la parte de atrás donde esa sale Deku y aquí sale una de las waifus la hija de Endeavor esta portada también está muy buena este platinado que trae Ida con la chica de las construcciones en la que le hace un aroma la que lo hace usar su equipo para mostrarlo en el torneo en la academia o así y aquí les pregunto cuáles son sus metas qué quieren la espera de héroes qué esperan y todo el entrenamiento de Endeavor sucede en este capítulo y vemos el arrepentimiento de Endeavor secuestran a su hijo y por primera vez los chicos le ganan un villano y aquí vemos a Endeavor más así como que llamas como padre pero pues el chico no los perdona y pues tiene toda la razón todo lo que hizo con su mamá está cabrón y aquí es cuando nos cuentan que los gnomos son personas son héroes de la morgue para verlo más bizarro y ya se te cuentan que Kurogiri es un gnomu que era un amigo de Present Mike y Aizawa era Grace Head muy buen tomo esto sale en el anime pero está tiene un orden diferente y aquí nos cuentan cómo está distribuida la liga de villanos qué es lo que buscan cuántos son y aquí se viene la parte más emocionante que empieza el ataque empieza el ataque de la liga de villanos que ahora es el frente de unión sobrenatural o pronatural y aquí van todos los héroes necesitamos este tipo de acción ver a todos torceros de tortas todos contra todos aquí viene la parte del asesinato de él no es spoiler sale por todos lados y aquí están aquí es la pelea de la cual aparece nuestra querida coneja Mirko su poder es coneja rabbit puede hacer lo que un conejo hace y más dice la descripción de su poder y también sale atrás este manga acá antojando siempre y aquí sale la escena donde le dice que les va a hacer una casa para que ellos vivan y reciben a su mamá su mamá ya salió ese es el principio del manga donde ya nos dicen que la mamá de Todoroki es libre y ya se reúne con los hijos en otra casa y Endeavor dice les voy a hacer una casa pero ustedes no tienen que vivir conmigo yo me voy a quedar en mi casa vieja y ustedes vivan con su mamá en un nuevo inicio y es su manera de pagar todo no disfrutar la felicidad de estar con todo junto pero ya lo que sigue son golpazos peleas van sobre él y empieza la pelea este todo es una locura peleas por todos lados nomus nomus high end liberado 5 peleando contra 1 le rompen la mano es una locura es un tomo muy emocionante y dices van a morir en cualquier momento aunque también los villanos empiezan a morir esa es la pelea de House contra Twice y la muerte de Twice también y también hay un poco de pelea de Davi la acción es genial el diseño del personaje es todo todo realmente Mejira Academia está al nivel de un shonen famoso está al nivel no baja no baja la calidad cada capítulo cada trazo cada trama cada historia cada nuevo personaje realmente quiere seguir viendo pero tampoco quiere que muera pero si por la trama tienen que morir pues qué decir no no tengo el 28 así que decidí no continuar leyendo tengo el 29 y no lo quiero abrir porque me quiero que sea sorpresa solo sé que Montal Lady hoy va a salir y Montal Lady sale en el tomo 1 también así que capaz sea algo muy interesante me falta el 28 y hasta que no tenga el 28 voy a ir al 29 así que no lo voy a ojear si ya lo leíste qué bueno no spoilers eso es lo que tengo de Mejira Academia me encantan sus portadas súper heroicas y a veces muy serias algunas hacen como spoilers pero al final son geniales son geniales bueno el 24 pero ese ya lo tengo es que es Magian Academy donde piso toda la pelá con gigantomaquia lo saqué por error pero a mí me imagino me encanta lo tengo todo acá atrás bueno es el 28 me encanta sus lomos también y luego las partes de atrás son geniales igual que en todos lados las tres son los tomos más importantes eso para mí son los tomos más importantes hasta ahorita en mi historia porque tenemos bueno aquí se lo haga también las cuatro igual que me falta la mano para agarrarlas la verdad Magian Academy es un manga muy bueno y realmente merece la pena seguirlo bueno para recapitular tenemos aquí cuenta Girlfriend Roserarampire 6 Claymore Soundroble las quintillizas Love Me To You Magian Academy del 25 al 27 y el 29 esas fueron las compras del 4x3 de Panini manga la verdad son muy buenas historias son las que yo estoy siguiendo me estoy poniendo al día voy al día con Claymore voy al día con las quintillizas voy al día con esta con esta con esta y con esta básicamente voy al día con las series que más voy siguiendo también estoy siguiendo otras pero el pedido todavía no llega así que hay que esperar eso es todo por hoy esto ha sido un pequeño bueno así que un review muy rápido del pedido de lo que va saliendo ahorita actualmente que yo voy siguiendo yo no voy siguiendo todo pero voy siguiendo series el video se hizo muy largo eso es todo por hoy yo soy Jem esto es FrikiTaker like o dislike todo ayuda a que haya más contenido en el canal nos vemos en el siguiente video y recuerden Plus Ultra chau chau